Anular, del anillo, por eso se llama anular Ya, también es verdad No sé, es que como no me he casado, pues no entiendo del tema Todavía, Ale Estudiable con... Ya, déjalo Vale, vale, vale Es que yo planteo la semillita, eh No, sí, agradecería que dejaras de De hacer, de jugar a la película de origen Con Aroya, la verdad Yo no escribía Aroya, me escribía ella Ya, ya, pero tú sacaste el tema Ya te digo yo que Aroya no saco el tema Tendría que revisar, eh Tendría que revisar la información Revisa, 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 revisa ¿Tú lees sus conversaciones? No Vale, quédate aquí, más o menos Vale Vale Me escucho como muy afuera Carolina, muchas gracias por el 19 Vale, y mirad hacia arriba Me va a matar o algo Me va a matar o algo